La tarea vida diseñada por Cuba para enfrentar el cambio climático constituye hoy una apuesta de futuro que tiene entre sus pilares conocer la experiencia internacional en esta lucha considerada crucial para la supervivencia de la especie humana. Desde la alerta lanzada en 1992 por el líder histórico de la revolución Fidel Castro, comenzaron las investigaciones en Cuba sobre este fenómeno catalogado en la actualidad como una de las principales amenazas a nivel mundial. La isla de Cuba sufre constantes eventos meteorológicos extremos, principalmente huracanes, cuya intensidad se ha incrementado en los últimos años y que repercute en países latinoamericanos que también tienen costa al mar y que afecta a todo ser vivo en el planeta. Según las estimaciones, para el 2050 podría subir en 27 centímetros las aguas de los mares, lo que significa que el país de Cuba perdería el 5% del territorio emergido en la actualidad. Para el 2100 se estima un aumento del nivel del mar en 85 centímetros, lo que equivaldría a perder el 10% del territorio cubano. Este fenómeno también podría propagarse a países latinoamericanos que podrían perder costa. Frente a tales vulnerabilidades, el gobierno de la nación caribeña decidió adoptar la tarea vida, un plan de Estado para los próximos 100 años diseñado sobre bases científicas con un enfoque integral y multisectorial que involucra a los diversos actores sociales.